Tutoriales en Español presenta Hola a todos, ser bienvenidos al canal de Youtube de Tutoriales en Español Hoy os traigo un tutorial de como solucionar un problema muy común que está pasando en toda España y es que los canales de televisión no se ven Bueno, hace un tiempo se veía anunciado por la tele un anuncio del gobierno que te mandaba decir, los canales se van a resintonizar o algo así van a cambiar de frecuencia, entonces tenemos que resintonizar nuevamente los canales de televisión y bueno, la mayoría de gente no lo ha hecho y por eso ahora se encuentran con que coño, no me va la tele, que pasa, que no puedo verla algún canal se ve así, medio pixelado y cosas así y bueno, vamos a enseñar a cómo arreglarlo es muy simple, muy fácil y cualquiera puede hacerlo nos vamos al menú abrimos el menú nos vamos a emisión y aquí donde pone antena sintonizar automáticamente le damos y sintonizar automática le damos y pone empezar búsqueda y guardar nota eliminará la lista actual le damos a empezar tipo aérea aquí digital analógico vamos a dejarlo solamente digital le vamos a dar a en buscar y automáticamente por arte de magia empezarán a salir canales y ya el problema en sí estaría solucionado nota si por lo que sea esto no arregla vuestros canales de televisión y se siguen viendo mal tendréis que resintonizar la antena tendréis que llamar a un antenista ya que eso es bastante complicado hacer y os va a costar dinero que lo sepáis y si hay una tele muy antigua ya ni os pillarán los nuevos canales y dicho esto nos vemos en otro vídeo ya sabéis que si tenéis alguna duda me la podéis dejar en los comentarios que para eso están y espero veros en otro vídeo hasta la próxima adiós y y Gracias por ver el video.